Música Un aplauso a Pé Presidente Dantur Un feliz tarde, un boa tarde E un cordial bom menino Aqui nana é dia abril de Fairfax E nos documentos que a Pé É dia que está de Rope importância Para nos puxarar e para Fairfax também Para somente demonstrar E relacionar com Fairfax E com o setor privado Para nos engrandecer E habilidades da profissional De nosso estudante A habilidade da profissional Bota-se em mais ligue Riva é lugar Que a mina vou te encontrar Pensei, minuto vai papel largo Miqueira liguei cortico Pero miqueira ponisi Ope, ope, claro Que Fairfax é um instituto que está crescendo Crescendo enormemente Alúmenos vêm aqui Como é visto, semanalmente Nós temos meldido Para alúmenos Tôr e profissional Nossas senhores Nossas base Está analisando O que nós está Drecando Passem o máximo possível Para ora E remuncia de Fairfax Dentro do mercado laboral E supermercado laboral E supermercado laboral Um bom paquete De fiches Pesso praça Nossas trans Especialmente Riva é parte Profissional De andar Como manhã Para dominar E feche Mas também Riva é parte De mentalidade Que a mina Estudiantes Me sentem Disciplina Para combinar Junto com ele Para ter Fruta Nã Dem E trabalha Para ejercer Um bebas Máxima Dank Para mostrar Presença Passo feliz Tarde E guarda Com sempre Porta Nã De Fefe Tabri Para um e tur Dank E mener Doroy Mésora Nossas Diretor Interino Mener Ludwig Alberto Dame Pony Amplauso Mayor Nang Alun Nang Tambre Miembro Dibustur Dipati Dado Mener Rodríguez Imen Ignacia Montadi Bombeni Para Fefe Tão dia Grande Mirando Quanto Alun Vini Para Nons Testar Dabata E reto Conos Dabata Que Pai E parte De Empresa Nã Pini Berk De Fefe Basta Ajuda Nons Traja Riva E Aspecto De Bink Faco Plei Nang E parte De Entredamento De Fiche Pé Dem Fefe E Si Vagabum Cada Um De Boçang Ta Paraclana Pa Sombra Boçang Ki Tô Fefe Que Unto C Dó Passe Pé Duna Boçang É Oportunidade Grande E Despe De Tempo Bop Gan De Maneira Honesto Basta Vos Sacrificio Grande Anto Lovoyega No Qual C Boc Scor Pé Tá Lo Qual C Bota Sint Pé Pé Bão Pé Últico Fafeg Últico Doc Mas Pé Ibo Segur Uventud Ibo Futuro Ta Segura Esa É Também Palabra Nang Que Dedicada Boçang É Sá Que Tão Bom Comienzo Algo Bonita Algo Bom Algo Structural Assina Boçang Pó Llega Algo Mita Paraclana Nga Vos Anturo Bom Bini Mayor Sostene Boyu Sos Nunca Nada Sos Deponada Sá Don Cens Grandi É Sá Que Té Opportunidad Cú Últico De Sostene Mandela Skól Hore Que Posse Ofici Danke Algo Algo Hori Mite Am Adilante Meneer Jörgen Rodriguez HR DC M Cura Sous Doc Mascapé Bon Dó No Bon Tarde Invitado Nám Bón Bouni Basturi Fefec Direktori Fefec Para nosotros es un día histórico, por el motivo que, de manera avanzada en el año anterior, nos habíamos aquí en el día de la escuela de entrenamiento, en el DOC. Ahora vamos a encontrar el cambio en la febrera. Esto para nosotros es muy simple, pero es un desafío que nosotros trabajamos por el motivo que es importante. Dos cosas. Nos tenemos un entrenamiento con una facilidad en el DOC de más o menos de 2.500 metros. Aquí en el Ángua tenemos una facilidad de 20.000 metros. Toda una oportunidad con 1.000 estudiantes a la vez. Nos, quizás, máximo 60 estudiantes. Así que, si el Espíritu nos da una oportunidad para nosotros volver al local, sin la punta derecha barco, la gente tiene la oportunidad de trabajar y no hay buena oportunidad. Nos, ahora que queremos hacer más cosas, nos que traen más gente, está pasando en la febrera. Nada va a cambiar sin nuestras exigencias, ni nada va a cambiar sin nuestras cualificaciones. Esto es la misma cosa. Parte del DOC, parte del FAFEC, parte del profesionalismo. Pero también, nuestros afiliados, nuestros leerbedráficos, Kentec, toda una organización reconocida. Nuestro trabajo de Leuch, de Láser, etc. Nos, tenemos que mantener nuestra norma. Nada de ese trabajo perdido. Y nos lo queda con la misma visión, la misma persistencia. Es más, con la facilidad de FAFEC aquí, con la infraestructura, es central que no está. Que el medio ambiente de transporte llega fácil. Mientras que nos lo llega, nos metamos más fácilmente con el DOC. Que viene de buen venido a vosotros. Un tanque, la oportunidad que nos hagan de parte de FAFEC. Un reto para nosotros y para nosotros. Para nosotros, para nosotros. Para nosotros, para nosotros, para nosotros. Y hace algo también de nuestra comunidad. Que también nos crea. Nos, más gente, para tomar funciones. De trabajar con la pensión. De trabajar con la pensión. De trabajar con la gente. Y el mercado de directamente barro. Comenzamos en caminar con laarea que novida. Ahora que tenemos que navegar. Para nosotros que ingresamos con la isla. Y por todo el mundo. Y todo el mundo. El mercado siempre va a tener que trabajar con el marco. También tienen un futuro. Y nosotros queremos que no tengan que existir. Que no tengan un futuro. Tiene que tener que trabajar. Buenas tardes. 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 Este es el tema de la teoría, la teoría, la práctica, la práctica, la práctica, la práctica y la práctica. Este es el tema de la teoría, la práctica, 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 la prá Es siguiente, vamos a tener una edad inteligente y mi cuadra. No me sentir de desabilidad física. Si no te empiezas a vivir, si no te mone con tu brazos, tu mano, tu mano más, se moví. Y si no está completo. Vamos a tener como motivar. Porque no John está alto. Me diga a estos chicos que picó como me hace. Mestre de interés en el perfil concedido. Comencemos a interésar para hacer el perfil. Porque ya no es más que el coque de que hace. O sea que el coque de que. Cabe, comencemos a dar una corta sin fleco. Off de la descripción. ¿Y sabe? ¿Y está para quem está llorando? Mami, diga. ¿Y sabe? Esa es su seguridad, un club, mis, y compañía. ¿Y que peinaba que no se despeja con el cálculo? ¿Me he caido? No puedo hacer problema en alguna forma. ¿Se puede hacer que se muquen? Lo que quiero hacer es el cálculo. Hay que hacerle unicar. ¿Se acuerda? Puede hacerle una corta sin fleco. ¿Muquen? ¿Quién es un corta? ¿De la casca? ¿Puede que es un cliente, en la ciudad de México. Mesa con lesa visita en el Parlamento. Con las 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Mesa con lesa visita en la ciudad de México.